Un éxito, se ha cumplido la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta con salida en la ciudad de Montería. Observamos a los diferentes líderes de las camisetas en el sitio de partida frente a la alcaldía. Hubo salida controlada y en el kilómetro cero se dio la partida oficial a esta nueva jornada. Desde un principio el equipo EPM Tigo Uniera Metropolitana con el control del grupo principal. Se intentaron innumerables fugas pero no se dejaba ir a nadie. Vemos el trabajo de Eduard Beltrán, Juan Pablo Suárez, Oscar Álvarez, Rodizio Noyola, Weimar Roldán, Fabio Duarte. Los pedalistas que son los gregarios del líder de la competencia, el español Oscar Sevilla quien lleva la camisa amarga. Hay que decir que en esta jornada la temperatura fue bastante alta. El sol estuvo presente durante todo el recorrido lo que hizo mucho más difícil la etapa, mucho más desgaste. Los pedalistas pues obviamente que sufrieron mucho más. Vemos ahí como va rodando el grupo que llevaba un paso regulado pero rápido. Repetíamos que cada rato se intentaban fugas pero no se permitían. Hay que destacar pues que dos ciclistas del equipo Coldeportes Claro no tomaron la partida, Carlos Julián Quintero y Miguel Rubiano. Vemos la primera fuga del día, la única que se dio, que permitió el grupo. Se llama Steven Cuesta del equipo del Néctar de Cundinamarca, Cristian Torres de Autolarte JB Rota Deportiva y Dalivier Ospina del Coldeportes Claro. Esos tres ciclistas llegan a tener una diferencia de más de un minuto sobre el lote principal. Decíamos que dos ciclistas del equipo Coldeportes Claro no tomaron la partida y dos del Pinturas Blair, Juan Pablo y Norberto Ulches. La explicación es que ellos se describieron para correr una competencia en China después de la Vuelta a Colombia con un equipo continental. Entonces para la UCI están con doble contrato en equipo o con doble licencia. Entonces por eso dieron la autorización o mejor, dieron un comunicado a la Unión Ciclística Internacional que ellos no podrían tomar la partida. Así que no lo hicieron y son unas bajas bastante importantes para estos dos equipos de claro y de pinturas Blair. Regresando a la competencia vemos como el grupo va rodando, hidratándose mucho y adelante iba la fuga a los tres ciclistas escapados. Recordemos que el líder de las volantes, el nuevo líder es Cristian Torres del equipo de Autolarte JB Rota Deportiva y de la montaña Fabio Montenegro del equipo de Pijados Mundial de Tornillos. El mejor sub-23 es Aldemar Reyes del equipo de Manzana Apostolón. Esta era una etapa llana con un recorrido un poco quebrado que era especial para los más rápidos que tiene el lote, los mismos que fueron protagonistas el día anterior. Hubo una caída donde el equipo EPM se vio involucrado, el mismo Oscar Sevilla cayó acompañado de Oscar Álvarez, pero bueno, sin ninguna consecuencia grave. Regresamos a la punta donde iba la fuga, estuve en cuesta del Héctor de Cundinamarca, Cristian Torres de JB Autolarte y Talibier Ospina el Vallejaucano del equipo Coldeportes Claro. Esta fuga que fue protagonista durante 45 kilómetros de la etapa que nos llevaba hacia la población de Caucasia para un total de 118 kilómetros de distancia y tres metas volantes que se disputaron. Regresamos al interior del lote principal donde más que todo se piensa es en la cronoescalada el fin de semana en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta las diferencias que hay en la clasificación general. Ahí observamos a algunos hombres del equipo de las Fuerzas Armadas en la parte adelante. Se dio la captura a 10 kilómetros de la meta y al final un embalaje con los velocistas que hicieron una verdadera fiesta en Caucasia donde Juan Sebastián Molano del Manzana Postobón se impuso sobre Lucas Aedo del Yeymi. Esos son los dos primeros. Hubo un embalaje. Hay que destacar la presencia del público en esta población. Además estuvo el gobernador del departamento, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, del departamento de Antioquia. Recibe la camisa como ganador de etapa Juan Sebastián Molano del Manzana Postobón, ciclista que viene de ganar en Europa y ahora lo hace aquí en nuestro país. Ahora Cristian Torres, el líder de las metas volantes del JB Ropa Deportiva Autolarte. Los premios de montaña para Fabio Montenegro, quien ya ganó una etapa en la vuelta y es del Mundial de Tornillos Pijaos. Fabio que cumplió una destacada actuación. Y por último, el líder de la carrera, Oscar Sevilla, del equipo EPM Tigo, une a la metropolitana, de las manos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, recibió la camisa en la población de Caucasia. Mañana tendremos la etapa entre Yarumal y Bello. La revista Mundo Ciclístico, felicitaciones por ese triunfo de etapa en Caucasia. Bueno, muchas gracias, Fabio. La verdad, muy contento por mi equipo Manzana Postobón. Satisfecho y, bueno, no tengo tantas palabras para explicar la emoción que tengo ahorita. Gracias a todos mis compañeros, a mi familia, a mi novia, un abrazo, y que son el motor de este corazón. Muchas gracias a todos. Un saludo a Paipa Boyacá y, bueno, gracias. ¿Cómo estuvo la etapa? ¿Cómo fue el final? El final muy apretado, como siempre. Peligrosa la curva, faltando 400 metros, pero ya sabíamos todo eso. Desde ayer lo habíamos mirado. Hemos mirado cada etapa, cada llegada, y eso es muy importante para mí. Conseguir un triunfo en Europa y ahora en Colombia. Sí, como todos saben, en Europa es complicado ganar. Terminar la gira de Europa con mi equipo se me dio una victoria en la Vuelta a Madrid, en un día muy difícil, pero vamos aprendiendo y vamos dándolo todo cada día. Felicitaciones y gracias. Oscar Sevilla, del equipo EPM. Bueno, es lo típico de perotón ciclista, a veces hay enganchones, un pequeño descuido y unos corredores, y bueno, se armó una pequeña montanera. Saben que cuando hay una caída en el grupo hay un efecto dominó, y bueno, la verdad que cinco consecuencias para mí, un poquito más grave para mi compañero Oscar Álvarez. Se raspó un poco más, pero bueno, afortunadamente está bien, sigue en carrera, y nada, pasamos la etapa dentro de ese pequeño percance bien, superamos un día más, y creo que el equipo fenomenal, destacar es el trabajo de ellos, creo que sin ellos sería imposible. Tengo un gran bloque de trabajo, que lo hacen muy a gusto, y bueno, felices. Vamos pasando los días y vamos por siguiendo con el club. ¿Qué tal estás? ¿Tú el recorrido? Bien, duro, ¿no? No, terreno más quebrado que ayer, subibajas, calor, muchos ataques, mucha velocidad, como dije ayer, hay muchos intereses de muchos equipos, y eso hace que la carrera vaya muy rápida. Oscar, hay algunos directores técnicos que han manifestado que la carrera está hecha para usted, y se han quejado ante la organización. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que no, no, me da risa, no pienso nada, me da risa, yo creo que, si fuera para mí, primero metería una contrareloj de 50 kilómetros, segundo metería más llegadas en alto, tercero metería etapas de 200 kilómetros, y ahí de pronto diría que era para mí. No, yo creo que siempre se van a quejar de una manera de otra, ¿no? Otro año ha habido la línea, ha habido letras, ha habido subidas, y siempre se quejan, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con disciplina, con ilusión, en equipo, y yo creo que al final la carrera la ganarán más fuerte, ¿no? Bien sea Sevilla, Ortega, Cano, quien sea, ¿no? Yo creo que el recorrido es para el que mejor esté, el que mejor trabaje.